No hace falta recordar, ¿verdad?, que el próximo día 8 de octubre, domingo, un día donde se realizan habitualmente las manifestaciones, Sociedad Cívica Catalana ha convocado en Cataluña, en el corazón del conflicto, y el Partido Popular parece ser, según comentan, queda por segura la presencia de Feijóo en la manifestación de Barcelona. Una noticia que vamos a comentar con Erick Encinas, que si no estoy equivocada, me habían dicho que ya estaba preparado, enseguida vamos con él a hablar de este asunto, que me parece que es importante, que el líder del PP esté en la pancarta. ¿Quién va a estar? Es Ayuso, que se expresó con una claridad diáfana. Yo voy a estar allí. Y además ha hecho diferentes declaraciones. No se prodiga mucho ella en las manifestaciones. Muchas veces ha dicho que no considera el lugar idóneo para que estén los políticos, pero sin embargo en esta ocasión considera necesario. Os pregunto, ¿sería necesario que estuviera? Hubiera Feijóo, el líder de los populares, y añado, y también a ustedes desde casa, después de todo lo que hemos visto en el Congreso estos días, no ha sido investido, pero desde luego algo ha cambiado en la figura de Feijóo. ¿Sería necesario o sería una metedura de pata garrafal que Feijóo, después de lo conseguido en el Congreso, no se pusiera al frente de esa pancarta? No sé nada que un tema de estrategia, sencillamente es un tema para mí de ética y de moral. Dada la situación tan grave en la que vivimos, no es para mandar a un segundo espada. Hay que estar al frente. Es una llamada a toda la sociedad civil, sean partidos políticos, sean asociaciones... Es una primera espada, ¿no? Bueno, hombre, entre el líder del Partido Popular y Ayuso, otra cosa es que... No, no, claro, claro. Cada uno pueda tener sus preferencias como líder, pero evidentemente no es lo mismo el presidente de una compañía que un director general. No, no, desde luego, y sobre todo fuera de Madrid, lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no? Es una gran líder, es una gran lideresa, pero desde luego pues fuera de Madrid no cuenta con tantos apoyos. En cualquier caso, a mí me parece una primera espada y que... Yo es que, para eso, como soy de la generación que hizo la mili, si el capitán de la compañía no va al frente de la compañía y le pide a la compañía que asuma el riesgo, si no ves que el capitán va adelante, la compañía dice, ¿sabes qué? Que el riesgo lo asuma tu madre. Yo pienso... Entonces tiene que estar allí, tiene que estar allí. Yo pienso que es una cuestión fundamental, es una cuestión de patriotismo. Es una cuestión de patriotismo. Aquí veremos si el Partido Popular o el resto de los partidos o de la sociedad somos patriotas o no somos patriotas. Claro que hay que estar. Seas el líder del Partido Popular, evidentemente Santiago va a ir y todos iremos a esa manifestación que creo que va del Paso de Gracia a Gran Vía de Scors y las cortes catalanas y es una cuestión de patriotismo. Lógicamente no se trata de que vaya un líder u otro. Es que si Feijóo es patriota tiene el deber, el deber, no el derecho, el deber de ir. Igual que tenemos el deber, repito, el deber como españoles de defender nuestra nación, de luchar por ella y de acudir a una manifestación donde lo que se reivindica son los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y tenemos ese deber y tenemos que ejercer ese deber. Y en nuestro deber y en nuestro razonamiento tiene que estar la defensa de la unidad nacional, la defensa de los españoles y la defensa de la colectividad. Y ese es el mandato que tenemos. No hay otro mandato porque los partidos políticos son instrumento real de la sociedad civil y la sociedad civil es la que radica la soberanía popular y la soberanía popular es la soberanía nacional porque el Estado es la nación y la nación es el Estado. Vamos a pasarle también la misma pregunta que os he formulado a vosotros. Se la vamos a plantear a Erick Encinas que ahora sí está con nosotros. El PP de Cataluña da por segura, Erick está, sí, ahora sí, la presencia de Feijó. ¿Cuál sería tu opinión y si consideras fundamental cómo al parecer gana por goleada esta moción, esta idea aquí en el plato? ¿Debe estar al frente de la pancarta Feijó? Muy buenas también a la mesa con la que estás. Efectivamente, lo que también quiere el Partido Popular es que Noñéfico esté en esa convocatoria, en esa gran manifestación que convocan sociedad civil y otras entidades el 8 de octubre a las 12 con paso de gracia con Provenza y quieren que esté allí presente. Yo también creo, además, que es lógico que además ha sido candidato, ganador de las elecciones, contrario a la independencia, como es Noñéfico, esté en un momento crítico, como lo que está pasando en España, es que tiene una manifestación que tiene el objetivo de denunciar esa amnistía que pretende el gobierno socialcomunista, incluso un referendo de independencia que rompa España en Cataluña, algo que no ha concedido tampoco ningún otro gobierno y que son las concesiones que le exige ahora Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Entonces, aparte, en un momento en que Cataluña, evidentemente, está como lleva los últimos años negando la Constitución, como sabemos, con persecución al español, con persecución al constitucionalismo, en fin, con una situación tremendamente grave y que, desde luego, su presencia está claro que es real. Eric, ¿qué previsión tienes para esta manifestación convocada el 8 de octubre? Siempre decimos que al final es la ciudadanía quien realmente tiene el poder, ojalá España entera salga a la calle a parar a Sánchez. ¿Qué previsión tienes de esa convocatoria de sociedad civil catalana? ¿Qué va a pasar, en tu opinión, el 8 de octubre? Cierto es que va a ser un día histórico, yo vaticino que va a ser un día histórico para Cataluña y para España ese día, porque se está moviendo mucho. Evidentemente, hay mucho enfado en el constitucionalismo con la deriva autoritaria del gobierno socialcomunista y con los separatistas. Y, evidentemente, eso se va a ver el 8 de octubre. Creo que va a haber miles y miles de personas en las calles catalanas. También van a venir, y me consta, de otras partes de España. Y, por lo tanto, va a tener un impacto incluso internacional. Esa gran manifestación contra la amnistía y contra la deriva, ya digo, totalitaria que está teniendo el separatismo y con ayuda de Sánchez, ahora mismo, que está en la Moncloa, y que pretende seguir y que lo convoque el rey. Por cierto, ya lo comentaremos cuando, si definitivamente el rey lo propone. Pero, evidentemente, con esa deriva, esa deriva que le propone, insisto, una amnistía totalmente inconstitucional y que supondría el borrado de los delitos a los golpistas catalanes tan graves que hicieron. Y, además de eso, que el Estado tuviera que admitir, ¿no? Esa, encima, como culpas de algo que realmente fue un juicio justo y democrático, ¿no? Contra unos, ya digo, contra alguien que se salda, contra unos golpistas que rompieron, que intentaron romper España y, además, de manera ilegal, con malversación, fin. Tremendo, Erick. Muchísimas gracias. Te deseamos un gran fin de semana y, sobre todo, esperamos. Esperamos que se cumplan tus previsiones. Esperamos que así sea. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Antes de meternos en otras harinas, nuevamente hacemos referencia al rey. Como sabéis, ha estado estos días en la inauguración del foro de la Toja, que, bueno, ha estado muy cerca del rey emérito. Vamos a ver si finalmente podemos hablar de esta noticia. Ha dicho, se ha referido a la encrucijada en la que está España. El rey, en este foro, ha tenido estas palabras, ha tenido más, pero yo he recogido solo estas. Se ha referido, insisto, a la encrucijada en la que está España. ¿Esto es una situación velada a la negociación de Sánchez por parte de Felipe VI? Hombre, yo creo que no será puntada sin hilo cuando una personalidad de estas características hace una declaración pública. Evidentemente está remarcando que, efectivamente, estamos en una encrucijada. Y eso es un mensaje absolutamente para toda la sociedad y, en fin, para toda la sociedad. Es así. Es consciente y lo tiene que decir. ¿Cuál es tu opinión, Dalmau? A mí me gustaría saber, en definitiva, cuál es la amplitud de lo que ha dicho. Evidentemente que lo diga ya está bien. Esta encrucijada en la que nos encontramos parece obvio. Pero detrás de estas obviedades hay otras realidades que yo entiendo que Su Majestad el Rey tiene que entender. Y él sabe que tiene que moverse dentro de lo que es el marco jurídico y el marco de la Constitución. Luego, entonces, lo que yo le pediría al rey es que no haga caso a los traidores a España. Lo decía, vamos a meternos en otras harinas. Vamos a dar un giro para hablar del Barça, inevitable, imputado. Y ahora que las consecuencias jurídicas, las consecuencias económicas y deportivas del caso Negreira. Este jueves se ha desvelado la irrupción de un amplio efectivo de agentes, desde Paisano de la Guardia Civil en la sede, lo estuvimos viendo, de las oficinas de los árbitros en Madrid, en busca de pruebas sobre esta trama de Negreira. La investigación por los pagos del equipo, voy a recordar la cifra para todos ustedes, de 7,5 millones de euros. Voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda. 7,5 millones de euros en comisiones a José María Enrique Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros. El debate explica, el diario El Debate explica hoy con mucho detalle las consecuencias jurídicas, económicas y deportivas que también las planteo y las pregunto hoy en El Mundo al Rojo. Esto es un escándalo, pero ¿qué nos está pasando? ¿Es broma? ¿Estamos soñando? ¿Es mentira todo lo que está sucediendo? ¿Nos vamos a despertar y todo ha sido un sueño? Desgraciadamente todo lo que está en el entorno del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco está podrido y desgraciadamente además tiene impunidad. Lo que para cualquier otro ciudadano pues habría caído lógicamente la justicia de lleno, sin embargo para todos los entornos del Partido Nacionalista Vasco, o de Junts, de Ciud, de Esquerra, de todo el nacionalismo catalán, desgraciadamente huele a podrido, hay corrupción absoluta, ellos controlan la economía en estas comunidades autónomas y evidentemente pues sienten la impunidad, sienten que pueden hacer cualquier tipo de delito, incluso el asesinato, y no pasa nada. Entonces claro, pues una entidad deportiva como es el FC Barcelona, con una proyección internacional enorme, pues también se utiliza como un ariete del nacionalismo catalán. Entonces, pues bueno, se mueve mucho dinero y bueno, pues hombre, una persona que no busca la libertad y la igualdad de todos los españoles, pues no es una persona especialmente justa. Y si tiene posibilidad de robar, pues tiene muchas posibilidades de caer. Hablábamos de las consecuencias, creo recordar, creo recordar, no es un tema en el que yo tenga mucha información, pero creo recordar que el campo del Camp Nou, el campo del Barça, están obras, ¿no? Sí. Y hay 1.500 millones que se tuvieron que pedir para realizar estas obras. Lo que hay que decir es que además, esto por dar este dato del campo del Barcelona, es que ha perdido los derechos además sobre ese campo. O sea, que es que ha vendido su patrimonio el Barça o el Barcelona, vamos a llamarlo Barcelona, no Barça, sino Barcelona. Ha perdido su masa, su patrimonio y su campo en virtud, primero tiene una deuda ya contraída de 1.500 millones, pero es que ha cedido todos los derechos sobre eso. O sea, lo que están haciendo es un auténtico latrocinio. Pero es que, volviendo al caso que estamos hablando de Negreira, lo estamos denominando, yo creo desde mi punto de vista jurídico, mal, porque tendríamos que hablar del caso del Barcelona o del Barça. ¿Por qué? Porque ya ha sido imputado precisamente por cohecho. Por cohecho, precisamente, por Rosel y Bertomeu, y yo no sé si en mayor o en menor medida veremos a ver en qué encaje jurídico tiene por el hecho de que algún delito haya prescrito hasta el mismo presidente actual del Barcelona. Esto tendría que verse y, evidentemente, saber hasta qué límite de responsabilidad. Pero, ¿por qué está imputado en este delito de cohecho? Porque, claro, el delito de cohecho es por el funcionariado. Porque, precisamente, el Barcelona tiene un interés público y este interés público no puede ser empañado directamente por un cohecho, que en este caso sería un cohecho activo, que iría desde el 424 hasta el 425, que va apenado de 3 a 6 años, como mínimo teniendo en cuenta, posiblemente, los posibles agravantes que nos podamos encontrar. Pero es que también tenemos la imputación directamente, ya no sólo del Barcelona, por cohecho, sino también de propios directivos del Barcelona, por el tema de delito continuado, de corrupción entre particulares, por falsedad documental y, además, por administración desleal. Es que estamos hablando de una serie de delitos que, además, todos circundan el nacionalismo catalán también, como pudiera ser el nacionalismo vasco, donde estamos viendo que el Barcelona, no solamente una estructura que pueda ser el club, sino que los propios dirigentes de ese club también han sido imputados por estos tres delitos que yo acabo de decir que son gravísimos en este momento, puesto que son las arcas de un club que en este momento es propiedad o no, no lo sabemos todavía, pero debería ser propiedad de los socios. Y se constituye como a través de una sociedad, que es una entidad privada, donde el latrocinio, precisamente, de toda esta gente ya no va directamente desde la consecución de los 7 millones y medio por cohecho a los árbitros, por pagar a Negreira, sino que también va a la misma corrupción en los negocios, a la falsedad documental y a la administración desleal. Con lo cual, esto unido a la venta patrimonial que tiene en este momento el mismo campo del Barcelona, lo que llegamos a la conclusión es que por donde entra el nacionalismo no queda nada. ¿Recuerdan el caso Rubiales Inolvidable, verdad? Un caso en el que, naturalmente, tenemos clarísimo que era una cortina de humo. Bien, pues seguimos con él. Y es que Sánchez es el perejil que está en todas las salsas. Usó Sánchez a la Fiscalía para presionar al juez para que abriera la causa contra Rubiales. Por este beso a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega, les recuerdo, de los trofeos del Mundial celebrado en Sydney, en Australia. El titular del juzgado central de instrucción número 1, Francisco de Jorge, se sintió presionado debido a la actitud adoptada por la Fiscalía, cuyo máximo representante es el fiscal general del Estado, Álvaro García, hombre de confianza de la exministra socialista y su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, y que contó con el beneplácito del presidente Pedro Sánchez. Y es que el Ministerio Público presentó una querella contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por delitos de agresión sexual y coacciones por el piquito que dio a la jugadora de la selección Hermoso en la entrega de los trofeos. En fin, que decía que, como podemos ver, el señor Sánchez está en todas las salsas, es un perejil que liga fenomenal y Dolores Delgado, la que fue el garzón, ¿no?, bebía de su copa, ¿no? Inolvidable. ¿Qué cosas pasan en España? Bueno, yo creo que es que le estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Donde está el socialismo, donde está el nacionalismo, pues al final nada es claro, todo es turbio, todo son tejemanejes, todo son amnistías, todo es reducción de penas o minoración de penas para delitos. Y mientras tanto, pues el pueblo español, los trabajadores españoles, pues son los que tienen que soportar todo esto y además muchos de ellos votando al socialismo pensando que el socialismo los defiende. Cuando realmente se está riendo de ellos, los está, pues bueno, saqueando a través de impuestos y bueno, pues en esas estamos. No hay que cejar en denunciarlo, no hay que cejar en seguir trabajando por la libertad e igualdad de todos los españoles y ya está. Pero desgraciadamente estamos en una situación en la que el delincuente, si es político del entorno nacionalista o del entorno del Partido Socialista Obrero Español, tiene impunidad, no hay problema, no hay delito. No recordemos los seres o la Cruz Roja, que fue Felipe González, porque ahora parece que Felipe González es un gran jefe de Estado, ¿no? Se robó en la Cruz Roja, en el Boletín Oficial del Estado, en el Banco de España, o sea, se robó en la Guardia Civil, en tiempos de Felipe González, el asesinato vía el Estado, en lugar de aplicar la ley y la fuerza que pueden ejercer perfectamente y legítimamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, desgraciadamente es que es todo oscuro, todo turbio, todo muy sucio, todos esos entornos nacionalistas y del Partido Socialista donde están, desgraciadamente hay delito y desgraciadamente hay impunidad. Vaya la inquina que tiene el ministro de Interior, Marlaska, con el señor de los Cobos. Esto no cesa nunca. Resulta que ahora el ministro de Interior busca la fórmula para sacar a de los Cobos de la comandancia de Madrid sin ascenderle a general. Recuerdan que en este programa hemos dado cumplida cuenta, ¿verdad?, que él se ve obligado, no es que él lo haga por decisión propia, sino que se ve obligado naturalmente a hacer justicia con de los Cobos, a hacer justicia. Además, yo misma lo hacía en este programa diciendo, bueno, pues verás ahora cuando Marlaska tenga que, a los condecorados, que naturalmente no tendría que haberlos condecorado porque antes estaba de los Cobos, ahora tenga que decirle, oye, devuélvame las medallas. Vaya momentazo también para el ministro de Interior. Bueno, pues ante este estado de cosas está buscando fórmulas para reparar el desaguisado que ha provocado en la Guardia Civil pues estas dos sentencias del Tribunal Supremo favorables al coronel Diego Pérez de los Cobos, de la cual, insisto, hemos dado rendida cuenta en este programa, la que obliga a devolverle el mando de la Comandancia de Madrid y la que anulaba el proceso de ascenso en la que el coronel fue vetado y ahí pues que iba a tener que devolver naturalmente Marlaska o iba a tener que decirles a las personas condecoradas, a los generales que ya no lo son, que bueno, que de lo dicho nada, que menuda palabra tiene. El caso es que Marlaska, junto a su equipo, trata de hacer encaje de bolillos para repetir este proceso de ascenso en general, pero sin beneficiar a de los Cobos mientras busca la manera de sacarle de la comandancia sin hacer mucho ruido, eso sí, ni arriesgarse a un nuevo pleito. Y bueno, pues ya tiene por ahí algunas propuestas. Sin hacer ruido, dice, pero si el señor Marlaska es un elefante entrando en una cacharrería. Bueno, lo primero que quiero decir que nuestro apoyo desde esta casa ha sido constante al general, para nosotros general, Pérez de los Cobos, Diego Pérez de los Cobos, en este momento coronel, porque se ha visto vulnerado constantemente sus derechos, y desde esta casa y todos nosotros hemos visto cuáles han sido los servicios que ha hecho España. En una cuestión mandada y auspiciada por su majestad el rey tuvo que ir en una inferioridad de condiciones que se le estaban ofreciendo a parar un golpe de estado, a parar una rebelión o a parar una sedición según quiera verse y según quieran verlo. Pero el mando que tenía Diego Pérez de los Cobos en Cataluña fue efectivo, fue real y fue el brazo derecho de su majestad el rey que con su bando paralizó, paró y mandó a la cárcel directamente a los que se rebelaban en España. Pero no solamente por eso, sino porque Diego Pérez de los Cobos es una persona que por escalazón tendría que ascender. Primer juicio que perdió el señor Marlaska. Segundo, el señor Diego Pérez de los Cobos por méritos también debería de ascender porque ha sido repetidamente condecorado. Y tercera parte, el señor Diego Pérez de los Cobos por su valía, no a lo largo de los últimos años, sino por su valía en sus diferentes destinos. Y yo repito, conozco a gente que ha estado bajo su mando y todos han coincidido en lo mismo, en la valía, en el escalafón y en el mérito que tiene Diego Pérez de los Cobos, siempre ha cumplido, ya no su función, sino a riesgo de que le ocurran estas cosas. En defensa de la unidad nacional, en defensa del interés de España, en defensa de los derechos y libertades fundamentales y en defensa de la legalidad. Lo que pasa es que en España nos estamos acostumbrando a lo que no nos podríamos acostumbrar. Y es que, habiendo una sentencia en la que dice claramente que se le ha apartado injustamente, ese ministro automáticamente tendría que haber dimitido. Pero encima, si ese ministro es juez, es que ya esto es un chiste. No es un chiste, es que es de verdad a lo que nos estamos enfrentando, que es un golpe de Estado desde las instituciones, en el que no haya separación de la justicia y si todavía hay algún juez honrado, no se ejecuta la sentencia o si se ejecuta porque no tiene más remedio, mira a ver la manera de darle la vuelta para volver a perjudicar a esta persona. Es que nos hemos acostumbrado a que desgraciadamente desde los ministerios, los ministros, el gobierno, incumple a conciencia la justicia, la intenta controlar y cuando no consigue controlar la sentencia, inmediatamente está confabulando a ver cómo vuelve a cometer una injusticia. Oiga, pero si es que usted tiene que dimitir, si es que usted es juez, si es que usted ha hecho algo ilegal, ha hecho algo injusto, váyase, váyase, pero nos hemos acostumbrado a que no pasa nada, de nuevo, a la impunidad y entonces en España el que cumple la ley, el que cumple lo que éticamente tiene que cumplir como este coronel, lo que se ve es que caen sobre él para destruirlo y sin embargo el que comete el delito, el que comete la injusticia, pues es ministro o estará en el Congreso apoyando el gobierno del Partido Socialista Obrero Español con todos los traidores, el justo hoy, vamos, la justicia es implacable con el justo hoy, es una cosa para hacer la injusticia, esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que hay que parar, por eso el 8 de octubre todo el mundo tiene que estar en las calles de Barcelona y vamos, no me cabe la menor duda que Santiago Abascal, porque Santiago Abascal no va de Bodevilla y de Estar, de Estrella y tal, Feijó a lo mejor va y tal, pero tiene que estar, tiene que estar, absolutamente porque lo que nos estamos jugando es la libertad y la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio de nuestra patria, eso es lo que nos estamos jugando, nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando que desde el poder no nos impongan algo que es injusto y no pase nada, sencillamente porque no pensamos como los socialistas o no pensamos como ETA o no pensamos como los que le han dado el golpe de Estado, yo no pienso pensar jamás como piensa ETA, jamás, allí me tendrán enfrente, jamás, lo digo ya, jamás, jamás, para mí Bildu como la sentencia del Supremo forma parte de la estrategia de ETA, ETA no ha desaparecido, ETA está en las provincias rascongadas y si no que se vengan y se lo voy a mostrar, ETA sigue en las instituciones, vamos, tanto que se sigue que el último jefe de ETA está en el comité de dirección de Sortu que es el principal partido de la federación que forma Bildu, el último jefe de la banda terrorista ETA. Hablábamos al principio del programa de dignidad, empezábamos esta nueva edición del mundo el mundo al rojo hablando de la humillación que va a representar para todos nosotros, ese plan absolutamente perverso de Pedro Sánchez y de los socios, hablábamos de dignidad y mientras que estaba escuchando a Juan de Dios yo que he hablado con tantas víctimas del terrorismo, con tantas, te escuchaba y decía y pensaba que 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 profundo dolor, que profundo dolor que las víctimas del terrorismo, del terrorismo de salvaje de ETA algunos algunos efectivamente están en los lugares que ha planteado Juan de Dios y otros recorren las alfombras rojas del festival de San Sebastián además aquí hay que la vergüenza de todos además aquí hay que decir una cosa muy importante porque nos volvemos a saltar la legalidad porque evidentemente está el estatuto de la víctima y el estatuto de la víctima no está siendo recogido puesto que estamos viendo cómo se hacen los honguietorris directamente a esta gentuza y cómo se jalea a los asesinos y se auspicia precisamente a aquellos que han asesinado segundo se vulnera la legalidad porque precisamente se les está cortando las penas se les está acercando a cárceles de vasco y además de todo esto encima se les está dando la visibilidad política que en otro momento no hubieran podido tener jamás porque no se aplica la ley porque son personas condenadas y porque son personas que han utilizado la violencia contra otros españoles pero todo esto y paralelo a todo esto está el desmontaje constante que está llegando el ministro Marlaska con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la equiparación salarial con la falta de medios quitándoles absolutamente competencias en aeropuertos en fronteras y quitándoles absolutamente no tenemos nada más que ver qué pasó en la valla de Ceuta y Melilla cuando Ceuta y Melilla son españolas desde antes que existiera Marruecos o sea que es que se está cargando absolutamente ya no representa el hecho del Estado que se esté difuminando o esté desapareciendo no sino que está yendo precisamente contra los derechos fundamentales de las víctimas y de todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo y además han tenido consecuencias negativas para ellos y de todos los españoles porque realmente como bien dices todo lo que está haciendo contra los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que está haciendo es que un coronel de la Guardia Civil vea que aquel que se ha revelado que ha dado un golpe de Estado va a estar en el gobierno mandándole a él para destruir aquello que él ha jurado defender es que estamos en una situación completa en una auténtica encrucijada es que se está dando un golpe de Estado desde las instituciones es que el Congreso de España no está para destruir España el Congreso de España está para generar bienestar a los españoles para defender la libertad y la igualdad de los españoles no para romper esa libertad y esa igualdad y eso es lo que nos estamos enfrentando Juan de Dios mira quiero recordarte que has utilizado el mismo término que ha utilizado su majestad el rey en el foro de la toja encrucijada ese juego de palabras que yo ponía encima de la mesa y que os preguntaba si a lo mejor era una declaración velada es viernes permíteme que brome decías que aquí no dimite nadie estás equivocado el macarra de Biondi si ha dimitido el concejal del Partido Socialista que abofeteó pero es que no es para menos es tremendo es que es un tío violento es que es un tío violento pero que en algún momento creo que a un diputado le dijo que le iba a arrancar la cabeza o sea imaginaros imagínense ustedes que tipo de macarra teníamos en la asamblea de Madrid impresionante en fin solamente era una para comentarte oídos bueno pues ya de paso ofrecemos la noticia a nuestros telespectadores que sin ninguna duda ya lo conocen y que era obvio de todas formas en esta España en la que vivimos hay tantas cosas que tendrían que ser lógicas tendrían que ser obvias y tendrían que ejecutarse y no se hace que a mí que este macarra siguiera hoy o el lunes en la asamblea de Madrid a mí personalmente no me extrañaría en absoluto pero porque he perdido la capacidad de sorpresa no pero porque yo estoy convencido que eso lo hace ahora mismo un diputado un diputado socialista o guitarra en el congreso de los diputados y te aseguro que no dimite que no pasa nada no pasa nada pasa donde no pasa nada donde también controla el partido socialista obrero español la aplicación de los reglamentos que es eso de amenazar que es eso de darle unas tortitas en la cara como diciendo que te voy a pero usted pero que insisto que se ha referido a algún diputado diciéndole te voy te voy a arrancar no son los mismos que hace muchos años en otro parlamento y estoy hablando de los años 30 un diputado diputada dijo este hombre ha dicho la última palabra la pasionaria exacto y al jefe de la oposición quien le pegó un tiro exacto un policía exacto de la guardia personal que de la guardia personal de la indagación prieto socialista o sea que es que la historia ya últimamente igual nos meten en la cárcel por decir lo que pasó en la historia pero esto forma parte de la historia en un parlamento aunque sea autonómico como el parlamento de Madrid en este momento o en el ayuntamiento de Madrid a quien se le ocurre pero a quien se le ocurre en que estado mental hay que estar para acercar a agredir a un contrincante político en que estado mental hay que estar es que son violentos entonces no aceptan que otra persona tenga una opinión diferente a la suya ellos dicen que son demócratas diciendo como que respetan las opiniones de los demás es mentira por eso se alían con Junts con Esquerra con ETA por eso se alían porque es que no respetan las opiniones del que piensa en contra pues nos vamos vamos a tomar contacto con Lucio Muñoz inmediatamente colaborador habitual de este programa y vamos a comentar con él porque supongo que todos los telespectadores del mundo al rojo pues recuerdan la que se ha organizado en las cortes en las cortes en la corte de Aragón en las cortes de Aragón perdón que si Irene Montero no ha saludado a la presidenta que si Pam no ha dado la mano bueno la verdad es que los socialistas y los podemitas la han montado gorda pero en realidad las cosas no siempre son lo que parecen y tenemos a nuestro compañero Lucio Muñoz para que nos nos hable de esta noticia con defiende por ejemplo a Marta Fernández con The Vox dice que es Montero quien nos saluda a la presidenta y aquí tendríamos que aludir al protocolo al protocolo vamos a vamos a verlo vamos a ver nuevamente esas imágenes que naturalmente ya hemos compartido desde el mundo al rojo tan pronto sucedieron vamos con Azcona ¿qué hacemos con la señora Montero? con la señora Montero a la que viene a las Cortes de Aragón y es ella la que nos saluda a la presidenta de las Cortes de Aragón una presidenta una presidenta de las Cortes de Aragón que estaba en una línea de saludo cuando tú estás en una relájense 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 que esto es muy largo señora Pérez relájense que esto es muy largo y ya les digo que se les va a hacer largo es la primera sesión al señor Echenique y al señor del Olmo les condenaron a 80.000 euros por atentar contra el derecho al honor de una persona que ya había fallecido a la que la llamaron violador a la señora Irene Montero ahora mismo recientemente la acaban de condenar a 18.000 euros por acusar falsamente de maltratador condenada por un juzgado por un delito señor Corrales usted va a defender la legalidad va a defender que esos tienen que dimitir siento decirle señor Corrales que ustedes desde Podemos pueden dar pocas lecciones porque ya les conocemos de legalidad ni una y sabe lo que pasa que por eso está usted sentado ahí solo muchas gracias si porque Podemos la ha cogido bonita con defender el estado de derecho es que es tremendo o sea es que no no doy no doy crédito Podemos defendiendo el estado de derecho ante una circunstancia que finalmente insisto creo que es una cuestión meramente protocolaria pero bueno a veces el protocolo nos ha hecho ir a alguna guerra ojo que no solamente es un manual de buenas maneras que nos viene muy bien a todos conocer porque nos hace más fácil verdad la convivencia pero ojo faltará el protocolo enfrentado a naciones ¿cómo estás Lucio? Buenas noches María José encantado como siempre de participar en tu programa también para mí encantada de verte aquí en tu programa en el mundo al rojo ¿cómo analizarías esta circunstancia que se ha convertido en un problema político cuando realmente parece ser un problema quizá de protocolo de falta de conocimiento de las reglas de urbanidad? Bueno que no se haya cumplido el protocolo a estas alturas por parte de la izquierda en España no es ninguna noticia y sobre todo es lo menos preocupante de lo que está pasando porque estamos asistiendo al inicio de un golpe de estado y de una dictadura comunista pero de todas formas este incidente está enmarcado en una estrategia del PSOE y de Podemos que calcada calcada a la puesta en funcionamiento en Venezuela por parte de Chávez y de Maduro pero esta estrategia ya la puso el PSOE en otra etapa siniestra de la historia de España por tanto no es nueva y se trata de intimidar de intimidar y provocar a los partidos de derecha ¿para qué? pues para anular cualquier vestigio de oposición posteriormente a través de los medios de comunicación subvencionados que son muchos pues crean mienten a la opinión pública y crean a la opinión pública perdón y crean una realidad paralela esta es la estrategia de la izquierda en España y la está siguiendo pues concienciudamente en todos los eventos en todas las actuaciones y en todas las manifestaciones políticas que suceden y esto es lo que ha sucedido en el Parlamento de Aragón de todas formas hay que combatir a la izquierda con sus propias armas por tanto esta señora bueno perdón se me ha olvidado decir lo más importante desde mi punto de vista que es pues que PP y Vox por primera vez van unidos y en este caso el señor Azcón que es el presidente del gobierno de Aragón y la señora Fernández que es la presidenta de las Cortes de Vox la señora Fernández y del PP el señor Azcón pues van en la misma dirección se defienden unos a otros y por supuesto esta es la estrategia que debe seguir la derecha y en este caso responde a la realidad la estrategia que está siguiendo pero de todas formas la señora Fernández o el señor Azcón o los dos tendrían que recordarles tendría que recordarles a la señorita Pam y a y a la ministra de Igualdad a la señora Irene Montero que han hecho en 2023 con los 573 millones de euros de presupuesto que tiene el ministerio de Igualdad seguramente repartirlos entre los chiringuitos políticos de género ¿para qué? para captar votos del PSOE porque recordemos que hasta la fecha 1250 abusadores sexuales se han beneficiado de la ley del sí en sí 11% más de violaciones en el primer semestre de 2023 13% más de delitos sexuales globales en el primer semestre de 2023 49 mujeres asesinadas hasta septiembre de 2023 ¿qué ha hecho esta señora con los 573 millones de euros de presupuesto del ministerio de Igualdad? Esta es la pregunta que deberían hacer tanto el señor Azcón como la señora Fernández porque el PSOE y Podemos están transmitiendo una falsa realidad a las mujeres españolas sobre todo a las jóvenes una falsa sensación de seguridad y sobre todo están ocultando a través de los medios de comunicación mencionados todas las violaciones que están cometiendo los inmigrantes ilegales y los menas de todas formas también quería añadir María José si me lo permites que en Aragón el socialismo está muy preocupado muy nervioso ¿por qué? pues porque el señor Lambán no ha podido reeditar el mandato ¿y por qué digo esto? pues porque hay presuntamente un caso masivo un caso paralelo a los ERE no sé si de mayor cuantía o de menor pero hay un caso de presunta corrupción con las concesiones eólicas y solares que el gobierno de Lambán el anterior gobierno del PSOE de Aragón concedió fueron concesiones eólicas y solares a 850 empresas de familias socialistas empresas lideradas por Forestalia estas empresas el negocio que hacían es pues evidentemente estas concesiones repasárselas a compañías que de verdad se dedicaban al negocio solar y al negocio eólico este presunto caso de corrupción pues habría que investigarlo y es a lo que se tenía que dedicar el PP y vos en Aragón presuntamente María José como siempre una intervención la tuya soberbia Lucio Muñoz Lucio Muñoz perdón muchísimas gracias un saludo muchísimas gracias María José y un saludo para todos feliz fin de semana feliz fin de semana que había llamado yo Azcona es que mira lo de lo de lenguaje inclusivo al parecer y vuelvo a insistir en esto es Irene Montero quien va a las cortes de Aragón por tanto tiene que saludar tiene que hacer el gesto de saludar a la presidenta esto es lo que indica el protocolo no sé si desde luego la presidenta no quería saludar esto es otra historia que yo no sé lo que me parece brutal es que el diputado de Podemos Andóni Corrales insulte al señor Azcona a quien hemos visto en imágenes llamándole Nazi yo la verdad que en este tema yo personalmente no le hubiera dado la mano a Irene Montero para mí Marta Fernández en este momento es como Agustina de Aragón evidentemente está defendiendo los intereses nacionales porque además es que todo el mundo sabemos como a Irene Montero ha llegado a ser ministra lo que no sabemos es como ha llegado a ser cajera bueno yo que pedazos de título ¿puedo volver a repetirlo por favor? sí sabemos como Irene Montero ha llegado a ser ministra lo que no sabemos es como ha llegado a ser cajera bárbaro realmente bárbaro Juan de Dios vamos a ir con otro tema que me parece súper interesante pero será después de la de la publicidad es una noticia que yo creo vamos yo personalmente celebro pero bueno demuestra que la justicia en España no es justicia lo dejo para que vayan haciendo en este caso como en el ejército no se saluda a la persona sino que se saluda al rango entonces yo creo que no habría habido ningún problema por saludar al ministro lo que pasa es que volvemos a lo mismo los socialistas los comunistas consideran que no tienen que tener ningún respeto absolutamente ninguno a todo aquel que discrepa de sus ideas entonces consideran que no tienen que saludar a la oposición porque realmente ellos son totalitarios ellos lo que realmente quieren es que única y exclusivamente estén en el poder los suyos entonces si en el gobierno están otras opciones diferentes que han votado libremente los españoles no les da ningún reconocimiento ni les da ninguna validez es que eso es el comunismo poder totalitario y lo muestra además de con mala educación pues porque no reconoce la dignidad que tiene el puesto que ejerce esta persona que es porque los votantes es decir los españoles libremente la han votado gran momento este en el programa porque por lo menos tenemos que soñar hay que cuidarse estamos en un momento en el que tenemos unos subidones de cortisol todo el día con los disgustos que nos llevamos desde la mañana hasta la noche viendo el estado la situación absolutamente lamentable que vive que vive España la semana pasada decíamos que teníamos ingresada a España en la UCI con pronóstico reservado así que es normal que estemos mal pero hemos de cuidarnos tenemos que soñar y yo tengo un planazo para todos ustedes y también para nuestros colaboradores Hotel Las Dunas es un lugar magnífico está situado el Hotel Las Dunas en el mismo corazón de la Costa del Sol un espacio absolutamente soberbio está en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y de tranquilidad precisamente eso que tanto necesitamos además el Hotel Las Dunas está enfocado en la salud y en el bienestar bienestar de todos sus huéspedes así que desde aquí yo lo que tengo que decirles es que que desconecten del estrés de la monotonía de este día a día y que disfruten de fines de semana de relax y de bienestar estancias con programas exclusivos y además personalizados de salud rejuvenecimiento y también de control de peso elegancia y bienestar junto al mar eso sí sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Held & Spa es el más exclusivo de toda la Costa del Sol y con esta magnífica recomendación nos vamos a publicidad y retomamos enseguida para abordar ya el último tramo de este viernes en el Mundo al Rojo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!